Muy buenas a todos, soy Juan Danza y si hay que extraer un nuevo vídeo como está, bien detenido chicos Hoy estamos en un vídeo que tiene que ver con la camiseta que llevo puesta Y es que vamos a hablar de las 5 camisetas más bonitas, las preferidas, las que a mi más me gustan personalmente De la Liga Smart Bank, la Liga Smart Bank es la segunda división de España La segunda categoría, la categoría de plata, es esta primera, con Madrid, Barça, todos los equipos que conocéis Y la segunda división pues está, pues un montón de equipos, son 22 equipos Ahora mismo el Cádiz es el que va primero y bueno, también quería dedicarle un poquito de espacio a la Liga Smart Bank Que es una liga que yo sigo bastante, que me gusta mucho y hablar un poquito de ello Antes de nada pues ya sabéis, estamos en este periodo de cuarentena Así que es importante que sigáis los consejos que nos están dando las administraciones Siáis de aquí, de España o de otros países que me veáis, Latinoamérica, si os dicen los gobiernos Si os quedáis en casa, pues quedaos en casa, de verdad que esto es algo importante Yo no voy a hablar de ello porque no sé, pero joder, si todo el mundo te está diciendo que te quedes en casa Pues quédate en casa que la verdad no te cuesta nada y yo este pequeñito altavoz que tengo, pues quería decirlo Sobre mi peinado no vamos a comentar nada, ¿vale? No sabía si ponerme gorra o no, al final no lo he hecho y voy a grabar el vídeo así No sé cómo se está viendo en cámara Lo que soy, digo, me he comprado, bueno me han regalado por mi cumpleaños que fue hace poquito un foco más Es decir, ya tengo dos y espero que la luz se vea un poquito mejor Sin más, vamos a empezar, como digo, cinco camisetas que tienen un poquito de trampa De la Liga Smart Bank que más me gustan ¿Y por qué tienen un poquito de trampa? Os preguntáis Pues porque no había incluido a esta camiseta del Depor, pero claro, me llegó, que me la compré Y si llegamos a 25 o 30 me gustas, pues la subiré la semana que viene, la review Y me ha gustado mucho, o sea, no la había metido en el top al principio Pero bueno, es esta camiseta, la del Depor, está muy bien Me la he pillado de Sabin Merino, ya la veréis como digo Me ha gustado muchísimo, o sea, ya sabéis que es falsa, que es china, como todas las camisetas Que suelo tener en el canal Pero está muy bien hecha, muy muy bien hecha Y la verdad es que da el juego totalmente Y es una vista, como digo, que me ha gustado tanto que la voy a meter en el quinto puesto Empatado a la silla, empieza el top con la equipación del Huesca Esa equipación del Huesca que me recuerda bastante a una camiseta que yo tengo de la selección china de fútbol Una camiseta negra con pequeños detalles como de escamas, como de dragón en gris También me gusta que pretinas y cuello usan los colores del Huesca Tanto el rojo como el azul y creo que queda bastante bien Lo que pasa es que me ha pasado como con la de china Es una camiseta que al principio cuando la vi me flipó Pero va pasando el tiempo y como que me canso de ella, ¿no? A primera vista sí que es un flechazo Y luego la vas viendo y dices, es que tampoco mola tanto Y no sé, y a mí el negro es un color que me gusta Pero no sé, no me termina de convencer Aún así es de las mejores y por eso está junto a la del Deport en este quinto lugar En cuarta posición encontramos la camiseta La segunda equipación de mi equipo favorito en la Liga Smart Bank Que yo más sigo, que es el Elche Club de Fútbol Vemos una camiseta en negro Típica franja en verde, creo que queda bastante bien Este contraste de colores El negro es un color muy elegante Y el verde característico del Elche creo que queda bastante bien Esta equipación es de la marca Hummel El año pasado el Elche vestía Kelme Y creo que el cambio, bueno, no ha venido mal La primera equipación es muy básica Porque al final es blanca con la franja en verde Pero esta segunda, no sé, han vuelto a esta combinación de colores Y en mi opinión creo que queda bastante bien Al principio la tenía puesta como la segunda que me gustaba Pero igual ha pasado el tiempo Y como que el negro, no sé, últimamente como que me aburro un poquito Yo creo que también por la tela de la camiseta Hay telas que en negro quedan muy bien Y hay otras que son un poco aburridas con el paso del tiempo Pero en cualquier caso, esta equipación del Elche está en el cuarto puesto Vamos ahora con la tercera equipación Y vamos con un equipo histórico de España Un equipo al que yo también seguía hace muy poquito en la Liga Smart Bank Últimamente lo he dejado un poquito más de lado Un equipo que ha tenido jugadorazos Entre ellos uno de mis jugadores favoritos de todo el mundo De toda la historia, como es Diego Milito Ya sabréis que estoy hablando del Real Zaragoza Actualmente segundo clasificado Es decir, en puesto de ascenso directo a la Liga Santander Que es su puesto donde le corresponde Es un equipo súper histórico que debe estar en primera Y bueno, esta equipación tiene su miga Porque cuando la vi al principio dije No, 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 no El Zaragoza, tiro 19 Es un template muy aburrido Es un template que no me gusta nada De hecho estaba hasta Cuando vi de esta idea Esto fue al principio de temporada Iba a meter casi todas las del tiro 19 En las peores equipaciones Las que menos me gustaban Que es un vídeo que tendréis la semana que viene O la siguiente Y al final La del Zaragoza poco a poco Me ha ido gustando Me ha ido gustando Me ha ido gustando Y se cuela en esta tercera posición Una equipación en blanco Como digo, con el template en azul Creo que queda bastante bien este contraste de colores Y pese a que a mí el tiro 19 es un template Que no me gusta absolutamente nada Creo que en el Zaragoza Es la equipación de todas las que he visto Que queda mejor Segunda equipación para otro equipo El Málaga Que también tiene mucha historia en primera Y que la verdad es que ha hecho una camiseta Que parece muy básica Una camiseta de Nike Típica a bastones y rayas azules y blancas Pero que a mí me ha enamorado No sé, me gusta muchísimo esta equipación del Málaga Si no recuerdo mal La segunda es la rosita Que estoy a puntito de meterla Pero finalmente me quedo con la primera Una equipación muy sobria Una equipación muy bien hecha Además ese tono de azul es de mis favoritos Y creo que pese a su simpleza Es muy bonita Muy estática Y bueno, no le está dando mucha suerte al Málaga Porque el Málaga empezó muy mal la temporada De hecho llegó a coquetear con el descenso Ahora está un pelín mejor Pero bueno, el objetivo de este equipo Es ascender a primera Yo no sé si lo va a conseguir este año Yo lo veo muy difícil Pero por lo menos Sus aficionados están viendo Cada fin de semana Ahora no, que está el fútbol parado Por el COVID-19 Pero bueno, estaban viendo Una de las equipaciones En mi opinión más bonitas De la Liga Smartphone Y pasamos al número 1 Lo que termina de confirmar Que la combinación de colores Azul y blanco Es de mis favoritas Se han colado al final La del Depor se ha colado Luego es verdad que el negro Con ese quinto puesto Y el cuarto En Huesca y en Elche Parece que iba a remontar el negro Teníamos en la tercera posición Al Zaragoza Tenemos en la segunda Al Málaga Y en la primera El blanco supera al negro Porque he puesto La equipación del Tenerife A muchos se va a sorprender Otro equipo que ahora Estaba luchando un poquito Por no bajar a segunda B Es una equipación que pasó Totalmente desapercibida Cuando yo hice este top Cuando las vi todas por primera vez La de Tenerife Como que ni me fijé Pero luego la he vuelto a ver La he vuelto a ver La he vuelto a ver He reordenado este top varias veces Y al final he decidido Colocar a la primera Otra equipación Muy muy simple Muy muy sencilla Blanco con esta tira Y esta cruz Al final de la camiseta En la parte de abajo En azul Pero me parece tan sencilla Tan simple Y a la vez tan estética No sé El blanco es un color muy bonito Desprende No sé Como buena aura Buenas sensaciones Y me gusta muchísimo Que se combine con el azul Que es otro color que me da también Como paz Como serenidad Lo asocio al mar Tenerife también Es una isla No sé Me gusta muchísimo esta combinación Sé que el Tenerife Ha sacado camisetas así Muy O sea que es normal Sacar este tipo de camisetas Pero a mí Ha sido en este año Cuando más me ha llamado la atención Y por eso está En este número uno De la Liga Smart Bank Y ahora yo sé que Sé que hay gente que me ve Que sí que equipos De la Liga Smart Bank Y que están discrepando Que se están cagando en mí Porque no he metido su equipación Pues es tu turno Si es que en los comentarios Puedes votar ¿Cuáles han sido tus cinco camisetas? O sea si te parecen mucho Tus tres camisetas favoritas De la Liga Smart Bank Las leeré Y comentaremos Debatiremos Si hace falta En la cajita de comentarios Porque es algo que siempre Me gusta hacer con vosotros Siempre que le hago un comentario vuestro Me hace el día O sea me pone muy feliz Intento contestaros a todos Siempre que hay respuesta Hay veces que me comentáis Primero, segundo Y claro A eso no sé qué contestaros Dime un like y ya está Pero bueno Que siempre os leo Siempre estoy atento A lo que ponéis en comentarios Y esta vez ni va a ser menos Además en este vídeo Que yo creo que es un vídeo En el que podemos debatir bastante Pues dejadme vuestras opiniones También importante Que dejéis un like Y os suscribáis Hay muchísima gente Que sigue este canal Que ve los vídeos Y que no está suscrita Así que creo que es el momento De suscribiros Regaladle un like Lo de la campanita Pues bueno Si queréis activarlo o no Sí que es verdad Que últimamente YouTube No está funcionando muy bien No está notificando muy bien Y nada Pues yo os lo digo Lo que dicen todos los youtubers Comentad Suscribid Porque ayuda muchísimo al canal Y sobre todo a mí Me hacéis feliz Y si queréis que siga haciendo vídeos Pues es algo que me motiva a seguir Sin más chicos Como digo No sé si con el vídeo De las equipaciones De la Liga Smart Bank Que menos me gustan O si este vídeo Ha tenido buena acogida Pues igual Subo la review De esta equipación del Deport Que en mi opinión Está muy muy top Como digo Nos vemos seguro seguro Con vídeo La semana que viene Adiós